Hola chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de los SERTIANS Vamos a jugar al Project 02 Wii Edition Juego de terror, alucinante, increíble, fantasmagónico En el que dos chicas, desvianas Tienen que entrar en una aldea oscura y tenebrosa llena de fantasmas Acompañarnos con los Sertians en este juego de terror Partida nueva Y no se morirá Historia normal Cargando Bien, pues empezamos el juego Con la Mayu, la chica esta que tiene que buscar a su hermana Aquí en el bosque tenebroso, oscuro Se oyen cosas terribles No se... ¡Mayu! 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 Tijereta Tijereta, tijereta ¿Es la misma persona o...? No, no, sí La aldea perdida La aldea perdida Yurashi Pad Project 02 ¡Qué intro más preciosa! Una aldea perdida Una aldea de esta zona desapareció el día de un festival Vale Y ahora ellas están aquí Vale La que les espera Pues nada, pues ir para allá ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué imagen más lésnica! Capítulo 1 La aldea perdida Y las tijeretas Y las tijeretas Y las tijeretas ¿Tijeretas? Tijeretas ¿Cómo son las tijeretas? ¿Enseñanos? ¡Ay! ¡Que no! ¡Que se nos cae el paciente! ¡El paciente! Vale A ver ¿Dónde estamos? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Busque What the fuck? Busca Os voy a que voy a ir encantando ¿Quién era? ¡BANDOLERO! 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 Tijo Creo que va a estar en la camera No sé Oh my God Estamos profundizando en lo más oscuro y tenebroso de este Bosque Bosque No hay camino a pues sí Este viejo puente parece demasiado peligroso para cruzarlo ¡Cuidado! ¡Cuidado! O no Este viejo parece de lo más oscuro y profundo de O no Joder Este viejo puente parece demasiado peligroso para cruzar las oscuras Creo que sea mejor buscar otro camino ¡BANDOLERO! Uy, uy, uy Somos muy... ¡Oh! 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 ¡Oh, sí! ¡Dale! Me estás entrando en contra con mi culo y me estás entrando mal Deja mi trasero, pap El capítulo de las tijeritas Tijeritas Creo que ya vamos a bajar a la aldea, que ella está pidiendo una cama ¡Oh, ya! Le pide cama, le pide salsa ¿Quiere dormir? Entre dos piernas quiere dormir, porca ¡Oh! ¡No! ¡Qué movimiento más... más perfecto! ¡Oh! ¡Mira mis pechos! ¡Cómo se mueve la luz! ¿Qué es esto? ¡Un farolillo! ¡Un farolillo! ¡Oh, mi God! ¡Un farolillo! ¿Nos importa? ¡Oh, no! Continuemos A ver si vas a la marihuana o si vas a ver lo tengo ahora ¡Para! ¿Y dónde está la ley? ¡Oh! ¡Hay algo brillante en el suelo! Sí, cógelo ¡Hay algo brillante en el suelo! ¡Oh, mi God! ¿Qué será? ¡Oh, no! ¿Qué es? ¡Unas luces brillantes! ¡Hay algo tiendo en el suelo! ¡Parece un bolso! ¿En serio? ¿Es un bolso? ¿Es un bolso? ¡Un bolso! ¡No agradezco un bolso! ¡Una mierda! ¡Un bolso! ¡Ander, no! ¿Qué es esto? ¡Y! ¡Las cosas brillan! ¡He encontrado una cartera! ¿De quién será? Y todo lo demás... Esto parece muy de cachoteo, pero es una historia muy seria, chicos, es muy seria, hay que tener un respeto máximo este juego, porque... porque joder, tío. ¡Respeto máximo! ¡Ya llegamos a la aldea! ¡Uy! ¡Eh! ¡Llegamos a la aldea! ¡Uy! ¡Otro vídeo! ¡Uy! ¡Hay alguien ahí! ¡Matama! ¡Hay alguien ahí! ¡Hoy voy! ¡Hay mal! Podemos hacer un trío. ¡Olé! ¡Oh, ché! ¡Oh, ché! ¡Mío! Es que alguien me ha tocado en ciertas partes. ¡Hole, millo y mío se llaman! ¡Yo soy millo y tú eres millo! ¡Dóctor, ¿sabes? ¿Está usted bien? ¡Ya está! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡La casa os saca! ¡Oh, me vino el mando! ¿Sí? ¿Está usted bien? ¡Abrir! ¡Yo no sé si te ha dicho algo, pero no! ¡Ábrete, sesamo! ¡Oh! ¡Abre la puerta y entra a la casa! ¿Ves? ¿Eso es una casa de esas que no entrarías? ¡Pues, pero no! Bueno, me parece una casa muy... Trae luz Un guarde muy inestable, pero... Pero ellas quizá lo que buscan es algo rápido. ¡Sí! Aquí no hay nadie, así que lo que quieren ellas es... ¿Qué quieren, Shao? ¡Echale un cartete! ¡Ay, May! ¡Ay, May! ¡Ay, May! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha soltado! ¡Mayo! ¡Mayo, no estás bien! ¡Mayo! ¿Qué te pasa? ¡Estoy en el de la regla! ¡Oh, mi Dios! ¡No me sueltes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero... ¿Qué te pasa aquí? O sea, todos son nombres y todos son cosas. ¡Aaah! ¡Opera al oso! ¡Opera al oso! ¡Oh, my God! ¡Masumi! ¡Te están poniendo todo el juego en vídeos! ¡No veo! ¡Luego no habrá ningún vídeo hasta el final del juego! ¡Pero te lo ponen todos ahora y dicen, bueno, se lo ponen todos ahora y ya está! ¡Masumi! ¡Pero si no van en ese elefante! ¡No quiero ganarte! ¡Oh! ¡Mátalo! ¡Ese es marido! ¡Le ha hecho! ¡Le ha hecho el marido! ¡Ese es marido! ¡Oh! ¡Me vibra esto! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¿Qué ha pasado? ¡No lo sé! ¡No sé! ¡Me quieren imágenes! ¡Esta casa me trae unos recuertos cantos macóricos! ¡Ay, my! ¡Bien! ¡Nos podemos mover! ¡No! ¡Otro vídeo! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Hay algo ahí dentro! ¡Hay algo ahí dentro! ¡No lo separemos mío! ¡Ay, my! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se me pinta de que ahí hay algo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Estapa! ¡Estapa! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh, my! ¡Ay, my! ¡Ay, my! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué es eso! ¡Y esto de miedo! ¡Vaya puta mierda! ¡Yo no puedo hacer nada! ¡No me puedo hacer... ¡Ah, no! ¡Corre detrás de esta mujer! ¡Corre detrás de esta mujer! ¡Oh, no! ¡Otro bolso! ¡Otro bolso! ¡Ese con el suelo! ¡Es un bolso! ¡Es una cápsula de Dragon Ball! ¡Una linterna! ¡Una linterna! ¡Una fucking lantern! Son linterna del futuro. ¡Algo es algo! Dijo un calvo. ¡Ah! ¡Tutorial no! ¡Pasad el tutorial! ¡Oh, digamos! ¡Ay, me estoy tocando los pechos! ¡Abrimos la puerta! ¡Abran! ¡Abran! ¡Corran! ¡Reproduzcanse! ¡Ay, cuidado! ¿Qué es eso del suelo? ¿Había algo ahí atrás? ¡Otro bolso! ¡Otro bolso! ¡Examinar! ¿Qué es eso? ¡Tocar! ¡Examinar! ¡Tocar! 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 ¡Yo me toco! ¡Yo me toco! ¡Yo me toco! ¡Tocale! 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 ¡Oh, shit! ¡Pero dale a la A! ¡Pero que yo no estoy dando! ¡Abran! 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 ¡Cuidado! ¡No lo tengo que ir! ¡Abran! ¡Abran! Date la vuelta, date la vuelta que había algo en el suelo ahí ¡Date la vuelta! ¡Olé! ¡Date la vuelta! ¡Olé! ¡Ahí! ¡No, pero creo que había algo! ¡Jardincito! ¡Ah! Que va la casa ¡Oh! ¡Y ha tocado y me ha habido la chica! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, chicos, pues lo dejamos por aquí Continuaremos quizá en... ¡Oh, qué ha sido eso! En algún otro día En algún otro momento ¡PROYECT 02! Inicio Nagasumi ¡Nos vemos en otro vídeo de los... ¡SERTIANS! ¡Hasta vista! ¡Se tocan las tetas! ¡Se toca! ¡Se toca! ¡Se toca! ¡Que se toca! ¡Se toca! ¡Ay! ¡Cijereta! ¡Cijereta! ¡Ay! ¡No quiere, no quiere! ¡No quiere, no quiere! ¡Se va! ¡Ay, ay! Bueno, venimos en lo mejor En el próximo vídeo Más sexo Más tetas Más tetoro Pues... ¡Petitos! ¡Mmm! 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 ¡En coña, ven! ¡Jajajajaja! Gracias.